Se han revelado unos cuantos trailers que estarían dándonos pequeños avances de lo que veríamos en el episodio 3, 4, 5, 6 y siguientes de la primera temporada de Husband Hotel. Ya que han sido varios mini trailers que han soltado, el día de hoy vamos a hablar de uno de los que más está dando que hablar en el fandom. En este caso es el mini trailer de Husk y Angel Dust. Y es que al parecer este avance confirmaría que su relación es canon o eso es lo que el fandom está pensando en el momento. Sin embargo, más adelante un post de Bipsy Pop podría estar confirmando que esto sí es cierto. Si quieres enterarte de todo este chismecito y también de ver lo que pasó en este avance de Husband Hotel, pues quédate en este video para que te enteres de todo y más. Pero antes de comenzar, estoy segura que has querido ver tu serie o película favorita en Disney o Netflix, pero no tienes el dinero para costear estas plataformas y terminas en páginas de dudosa procedencia con anuncios molestos y peligrosos. Pero eso se acabó con GAMSCO, una empresa confiable que ofrece cuentas compartidas de diferentes plataformas de streaming a un precio muy pero muy económico. Para que así puedas tener la plataforma que tú quieras a un precio muy pero muy económico. Para que tengas un precio súper 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 bajo. Para que ustedes puedan contratar el servicio es súper fácil. Deben ir a la página de GAMSCO y seleccionar la plataforma de streaming que deseen. Luego escogen la cantidad de meses que quieren el servicio. Y ahí le dan en comprar y ya tendrán su cuenta a un súper precio. Desde que lo uso he ahorrado muchísimo dinero y sé que ustedes también quieren ahorrar para comprarse otras cositas. Es por eso que les traigo un mega descuento adicional para que ahorren aún más. Solo deben escribir el código ZONATZ al momento de realizar el pago y ya tendrán este súper descuento. Lo mejor de GAMSCO es que puedes ingresar desde cualquier dispositivo. Ya sea una tableta, un celular o tu propia PC. Y además puedes cancelar el servicio cuando tú desees. Y no solo eso, pues la página tiene un soporte post-venta que atiende las 24 horas del día. Por si tienes alguna duda o algún problema. Así que no pierdas esta magnífica oportunidad de tener una plataforma de streaming de manera legal y a un súper precio. Dejaré el link de la página y el código de descuento en la descripción. Y ahora sí, comencemos. El avance comienza una escena en la que Charlie está presentando a Haas como el bartender oficial de Haas de Motel. Esta escena ya la habíamos visto en el episodio 2 de la temporada. Que por cierto, si no lo han visto, tengo un resumen en el canal del capítulo 1 y del capítulo 2. Esta es la escena cuando Charlie le está dando un tour a Sir Pentius del hotel. La siguiente escena es de Haas que está hablando con Angel Dust sobre una bebida para el olvido. Por algo que pasó en la noche. ¿Qué es este algo que habrá pasado? Creo yo que Angel Dust y Haas tal vez tuvieron una noche loca por escenas que veremos más adelante. Y obviamente Angel Dust le responde que ya lo olvidó. La siguiente escena es de mis favoritos. Pues vemos a Haas haciendo algo increíble. Y es él agarrando a uno de esos mafiosos tiburones y dejando a un Angel Dust muy sorprendido. Tengo dos teorías en esta escena. Puede ser que Haas haya defendido a Angel Dust o lo haya sacado de alguna situación rara. O simplemente atrapó a este sujeto porque lo conoce o porque quería que se vaya de ahí. Algo interesante es que el sitio en donde están estos dos parece ser un bar de la calle. Pues no se parece a ninguna zona del hotel que conozcamos. También podría ser las calles o un callejón. Pero lo que sí es un poco extraño es que Angel Dust esté echado por ahí. Y no sentado o parado. No lo sé. Tengo aquí varias teorías. Por cierto, algo que me olvidaba es que esta especie de tiburón creo yo que pertenece al anillo de la avaricia. Ya saben, donde vive el papá de Motzi. Pues recordemos que la mayoría eran como seres provenientes de tiburones o algo así. Así que creo que podría ser de ese mismo anillo. La siguiente escena es una escena de Haas en la que le están lanzando una botella. Y le están diciendo viejo bartender. Sin embargo, la siguiente escena es la que quería mencionar. En esta se ve que Haas está en una escena que parece ser una discoteca o una fiesta. Siento que la escena del inicio en la que mencionan sobre lo que pasó anoche y que quería olvidarlo con una bebida. Siento que es después de esta escena. Creo que Angel Dust y Haas irían a una fiesta. O Haas estaría yendo a uno de esos bares donde baila Angel Dust. O tal vez de esos antros donde haya bailes sensuales y que Angel Dust se presente ahí. Creo, creo que podría ser eso. Pero sí, Haas está aburrido de estar en ese lugar. De ahí la otra escena que vemos es que Angel Dust le dice que es un viejo bartender pero que puede verlo todo. Y que ve todo, se da cuenta de todo. Cosa que tiene razón. Haas que es muy observativo y puede darse cuenta de muchas cosas. De ahí otra escena de Haas en la que está diciendo que está observando a todos y que bueno, todo es una shit. Y después de eso, una escena en la que Haas está votando a Angel Dust de su ar. Ahora, las escenas más controversiales o por lo menos las que el fandom más ha estado compartiendo por Twitter y también por Facebook es la siguiente. Es donde Angel Dust cae de una manera muy sensual y provocativa en los brazos de Haas. Esta escena creo que sería del capítulo número 3 o 4. Y Haas obviamente lo mira con una cara de como que Angel Dust deja de molestar. Después, mi escena favorita es la siguiente. En donde Angel Dust está en el sofá y agarra a Haas por la espalda y lo trata de girar para darle una especie de besito o algo así. Le diría que es más que todo un piquito. Pero obviamente, Haas lo mira sorprendido y después se enoja por ello. Sin embargo, siento que hay mucha química entre ellos y una conexión que no muchos pueden ver. Después de eso, vemos una escena de Angel Dust que ya habíamos visto en el capítulo número 1. Y luego, una escena donde aparece Valentino y también Angel Dust con sus bailarines en el tubo. No sé por qué, presiento que esto no es una película no por, pero sí siento que es un video musical o tal vez un video promocional o como un comercial para que Angel Dust reciba más público o algo por el estilo. Aunque bueno, quién sabe, también podría ser un video no por porque está Valentino y están filmando porque aparecen cámaras y demás cosas. Y de ahí más escenas que vimos en el primer capítulo de esta temporada. Pero bueno, lo importante aquí es que el Twitter oficial de Haas Bean Hotel compartió lo siguiente después de haber publicado este tráiler. Tú puedes cortar la atención con un cuchillo. Y pone dos imágenes de Angel Dust junto a Haas. La primera es la que Angel Dust aparece en los brazos de Haas y la segunda es en la que Angel Dust le quiere dar un besito a Haas. Pero tú dices, ¿esto es oficial? ¿Es canon? Pues bueno, alguien le puso en los comentarios lo siguiente. Jackman757 pone, estos dos son adorables. Y la página oficial de Haas Bean Hotel de Twitter contesta, ellos realmente lo son. Esto podría ser una confirmación de que realmente será una pareja o que por lo menos veremos algo de ellos más adelante. Yo no lo sé, yo estoy un 85% segura de que ellos dos tienen algo más que simplemente una amistad. Aparte porque también hemos visto en el primer tráiler que Haas y Angel Dust van a tener una foto juntos con Sir Pentius. Y creo que ya habíamos hablado al respecto también en otro video. Pero bueno, la verdad hay muchas teorías que confirmarían que ellos dos sí van a tener algo más adelante. Y bueno, creo que le vendría bien un poco del humor de Haas y Angel Dust. Y bueno, eso ha sido todo en este video, espero que les haya gustado. Dejen en los comentarios qué opinan sobre esta pareja. ¿Les gusta la pareja de Angel Dust y Haas? ¿Ustedes qué opinan? Yo en lo personal, me encanta. Siento que tienen una química de, ya saben, los opuestos se atraen. Aparte porque, mírenlos, son demasiado lindos y tiernos juntos. No olviden suscribirse a este canal para recibir más contenido. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!